¿Qué es el festival de Silo Otoñal? Bueno, pues vamos, estamos presentando aquí el primer festival de Silo Otoñal. Ya anteriormente en otra ocasión hemos dicho que al edificio del Silo Corazón de Cereal queríamos darle actividad y que mejor oportunidad que con la creación de la nueva asociación Cástilo queremos hacer este festival para así también nuestros artesanos quieren colaborar y formar parte de este festival. Este festival empieza el viernes con la inauguración de diferentes exposiciones tanto de pintura como de artesanía. Estará del 17 al 24 en horario de 5 a 7 para todo aquel que quiera acercarse pues estará abierta. También durante toda la semana, bueno, pues allí estarán diferentes miembros de la asociación Cástilo. Aquí tengo a Sonia que ahora ella, pues bueno, explicará un poco el fin de esta asociación y la gente que va a participar. El viernes 24 habrá una cata marinada de cerveza a la cual digo que todo aquel que quiera asistir tiene que hacer previa reserva, ¿vale? Porque es probar diferentes esencias de comida y bueno, la verdad es que es algo diferente que también pues animo a participar. Y ya como ya el 25, como para poner fin a este festival, pues va a ser un día con diferentes actividades. Desde por la mañana habrá talleres infantiles para desde los más pequeños a los más mayores pueden participar todo aquel que esté interesado. Y habrá también una paella y durante la tarde vamos a tener diferentes conciertos. Así que nada, yo simplemente decir eso. Ahora Sonia os explicará y os dirá a las personas que han querido formar parte en este primer festival. Y nada, agradeceros y animar a todos y a todas que participéis en esta actividad. Bueno, pues la asociación Cástilo es una asociación formada por artesanos, artesanas y artistas. Ahora mismo estamos empezando, pero estamos abiertos a que se una tanto de manera fija como con colaboraciones todo tipo de colectivos y de personas que quieran formar parte y ayudarnos. Agradecer al ayuntamiento que nos ha cedido el espacio para que podamos hacerlo de manera gratuita. Y nuestra principal finalidad es acercar la artesanía, el arte y la cultura en general a todos los públicos. Hemos intentado hacer actividades diversas, tanto talleres para niños, conciertos para gente más joven, una exposición de fotografía y de pintura. Intentar tener distintas actividades para llegar al máximo público posible. Y como ella ha comentado, todos los artistas han participado de manera altruista, como por ejemplo Joaquín Alejandre, Sacramento Almanza, Isma García Delgado, nos han cedido sus obras para que podamos exponerlas y van a estar todas las semanas allí. Yo creo que ya está. La exposición va a estar abierta por la tarde, de 5 a 7. Y luego el domingo, o sea, el sábado 25, que son todos los actos, empieza a partir de las 12 más o menos de la mañana, pues hasta que terminen los conciertos, que serán las 11, 11 y media, más o menos. Gracias. 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 Gracias.